Hola, soy Elsa. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. ¿Cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué bonito nombre! ¡Me gusta mucho! Oye, ¿sabías que yo puedo congelar cualquier cosa? Solo que antes no podía controlar eso, pero ahora ya lo hago y puedo hacer castillos increíbles. También, monos de nieve. ¿Te gustaría también poder congelar las cosas o crear lo que quieras con la nieve? ¿Qué te gustaría hacer si pudieras congelar lo que pudieras? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y si hicieras un castillo de hielo, vivirías en él? ¿Y crees que te congelarías? ¡Dime! ¿Te gusta el frío? ¡Qué interesante! ¡Y cuéntame! ¿Te gusta cantar? ¡A mí también! Te cantaré un poquito de mi canción favorita. ¿Quieres oír? ¡Ok! ¡Aquí voy! Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. Libre soy, libre soy, libre soy, lo puedo ocultar lo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. Miras, ¿qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. ¡El frío es parte también de mí! ¿Te gustó la canción? Oye, debo irme, pero antes, ¿te gustaría ayudarme con algo? ¿Podrías ayudarme a darle like a este video y suscribirte a este canal? ¡Te lo agradecería mucho! Espero que vuelvas pronto para poder volver a llamar. ¡Te voy a extrañar! ¡Hasta luego!